muy bien vamos a empezar a estudiar lo que son las gamas que existen para dibujo les platico rápido tenemos que realizar en nuestra primera lámina lo que sería el estudio de gamas cortadas y gamas esfumadas para ello el inicio de dibujo la introducción de dibujo inicia con el dominio del lápiz en este caso vamos a aprender a utilizar lo que son los lápices les platico rápido existe la gama de lápices suaves que corren desde el 2b hasta el 8b son de grafito muy suelto y generalmente se utiliza para sombrear esa es la característica de los lápices suaves acuérdense desde el 2b hasta el 8b si y existe el otro tipo de lápices que se llaman lápices duros esos corren desde el 2h hasta el 8h en este caso su característica de ese tipo de lápices es que tienen su grafito muy duro y en teoría se utilizan para trazar entonces ustedes deben de conocer y dominar lo que son esos tipos de lápices para poder lograr lo que son en este caso los degradados ya posteriormente conforme vayan avanzando en lo que es el estudio de dibujo vamos a implementar lo que son esas características de lápices para empezar a trabajar lo que son degradados lo que son luces lo que son medios tonos lo que son sombras etcétera sí pero lo que nos encierra en este caso es la primera clase es entender cómo manejar lo que son los lápices y como les comentaba vamos a estudiar lo que son las gamas de tonos cortados y la gama de tonos esfumados sale vamos a empezar miren para ello necesitamos lo que es una superficie áspera por eso se les ha pedido lo que es su blog de papel maquilla la característica del papel maquilla es que es una superficie muy porosa en donde se adhieren muy fácilmente lo que es el grafito del lápiz y ya más adelante ustedes van a poder dibujar en cualquier superficie pero ahorita por la facilidad que da ese papel les recomendamos que sea papel maquilla y entonces vamos a empezar con esas características y también para el estudio de dibujo les comento necesitamos lo que es una goma que se llama flexible que las características son las siguientes son gomas y así como chicle que se pueden estar moviendo o dando forma según las necesidades que tengamos para poder trabajar lo que es nuestro dibujo también ustedes pueden utilizar lo que es el lapicero el lapicero lo pueden conseguir con las medidas de hb si son lapiceras grandes o lo que si son lapiceras pequeñitas es del 05 o del 07 si ustedes ya adecuan lo que es la necesidad que tengan necesitan también lo que es una navaja cúter porque para ello vamos a utilizar muchas puntas delgadas o puntas chatitas dependiendo de la necesidad que tengamos para el dibujo y aparte de esto necesitan yo tengo un pedacito de goma factis pero cuando la consiguen ustedes nueva son gomas muy sencillas muy fácil de deshacerse por eso nos ayudan mucho a lo que es borrar los dibujos entonces necesitamos goma factis también chicos y chicas ese es el material básico que utilizaríamos en este caso a lo largo de nuestro primer semestre de dibujo si ya posteriormente vamos a trabajar lo que es el prismacolor y vamos a adecuarlo con lo que es el lapicero si prácticamente ahorita es el material que vamos a utilizar para la introducción del dibujo continuamos entonces vamos a empezar a estudiar lo que es nuestra primer lámina de trabajo en este caso lo vamos a utilizar así en forma horizontal van a sacar ustedes lo que es una vertical para tener centrado lo que es la forma en este caso de nuestros rectángulos y la medida es la siguiente ustedes van a dar 5 centímetros de alto por 24 centímetros de largo en este caso como esta primer gama es de tonos cortados ustedes van a dar 8 medidas de a 3 centímetros cada una si o sea son 24 centímetros en total esta gama si la van a marcar así como lo muestro aquí con líneas cortadas líneas verticales si y vamos a numerar lo siguiente como es una gama de estudios nosotros vamos a utilizar nada más 8 valores vamos a utilizar el 8 el 7 el 6 el 5 4 3 2 y 1 son 8 valores que tenemos que dominar si ustedes checan en libros de arte o de diseño o de fotografía van a encontrar gamas con mayor número de cuadritos puede ser de 10, de 12, de 16, de 18 está correcto pero a nosotros nos funciona bien lo que son 8 valores el trabajo es el siguiente en este caso yo traigo lo que es un lápiz 4B que como dijimos en la introducción este entra en la característica de los lápices blandos y sueltan mucho grafito es el que voy a utilizar yo ¿sale? voy a empezar de la forma siguiente con el número 8 hago lo siguiente voy a empezar a manejar lo que son mis degradados por movimiento circular no hagan esto a veces nos cansamos y hacemos esto nos cansamos y hacemos esto esto va a tender a que a la larga a ustedes se les raye mucho lo que es la superficie entonces para ello lo que nosotros sugerimos es manejar con movimiento circular lo que es la superficie vean y como es superficie áspera si ven el granito de papel les ayuda mucho para que conservan la punta vayan girando lo que es el lápiz vean aquí está mi valor 8 vean cómo va cubriendo bien lo que es la superficie si tienen que ir por algo vaya profe yo corto ese pedazo si me sé ok aquí lo que sugerimos es que ustedes se basen con una línea una regla que necesitan lo que hacemos es lo siguiente con la regla ustedes van a avanzar un poquito más rápido y seguimos manejando con movimiento circular vean yo parece que realmente hago rayones pero no lo que hago son movimientos circulares vean y con esto yo voy a concretar lo que es mi valor 8 el valor 8 es muy importante porque de aquí va a correr todo lo que es mi gama a base de este valor yo voy a ir disminuyendo lo que son los valores vamos a tomar como referencia este valor 8 por eso ustedes aprovechen aprovechen mucho lo que es este lápiz agarrenlo inclusive hasta abajo y lo más oscuro que puedan dar lo que es esta intensidad sería bueno vean aquí está el valor 8 eso es muy importante porque de aquí yo me voy a basar para poder trabajar lo que es el valor 7 vean lo que hago con este mismo lápiz voy a sacar el valor 7 la idea es manejar este valor 7 igual con movimiento circular pero el truco está en que este valor 7 se vea más claro que el 8 como lo logro aquí en el 8 fue mi mano muy abajo para poder lograr esa tonalidad en el valor 7 lo que hago es recorrer ligeramente mi mano sobre el cuerpo del lápiz y mi movimiento lo voy a abrir un poquito más vean se debe de ver diferente el 7 y el 8 entonces ya una vez que tengo lo que es el valor 7 dado por ejemplo ese sí que el que necesito entonces ya me baso sobre este tono y lo recorro a lo largo de lo que es mi recuadro y para que no se tarden volvemos a hacer lo mismo con su regla ustedes la alinean y van a sacar lo que es este valor para todo lo que es el recuadro vean vamos a terminar este valor 7 con ese movimiento circular circular y vean la mano como se mueve a lo largo de lo que es el cuerpo del lápiz lo vamos cubriendo vean el grano del papel por eso es esencial que sea sobre su blog de papel mágico vean aquí están están dadas las dos diferencias continúo ahora el valor 6 debe ser más suave que el 7 y que el 8 ya empieza a haber un poquito de dificultad mi mano ya la recorro un poquito más arriba lo que es la superficie del lápiz vean entre más cerquita esté mi mano va a ser más intenso entre más la recorra va a ser más suave aquí la recorro un poquito más va a ser más suave acuérdense la idea es degradar lo que son estas tonalidades y lo que hago es que se vea que el 6 es más suave que el 7 eso es lo difícil y aquí empieza lo que es el juego vean yo siempre comparo esto este veo que se parece a este entonces me regreso al 7 y lo subo ligeramente pero que no se me vaya a hacer tan fuerte para que se vaya a igualar con el 8 se debe ser con una escala muy perfecta entonces ustedes van a ir jugando con eso vean sigo con movimiento circular aprovecha la superficie no se me raya tanto así otra vez aplico la misma me apoyo sobre la regla y sigo jugando con lo que es la superficie del grafito voy checando creo que ahorita vamos bien este prácticamente ya no lo muevo ok continúo vienen los tonos un poquito más complicados ahora el 5 debe ser más suave que el 6 el 6 más suave que el 7 el 7 más suave que el 8 entonces sigo recorriendo lo que es mi mano ahora mi movimiento si se fijan lo voy a hacer más lento es más abierto aquí es muy cerrado aquí es un movimiento semi abierto un poquito más abierto y aquí es prácticamente más abierto vean como agarro el lápiz así como lo apuesto para poder lograr lo que son esas características vean ya saben si sienten que los tonos se parecen se regresan y lo van subiendo eso es lo lo emocionante de hacer esta técnica tenemos que dominar todo esto si se fijan yo estoy utilizando un solo lápiz pero si checan por ahí algún libro de arte o de dibujo hay diseñadores o maestros que le dicen bueno pues aquí vas a colocar lo que es el por ejemplo el 6H y aquí te dicen aquí vas a aplicar lo que es un 2B y aquí vas a aplicar lo que es un H o sea está correcto eso hay quienes enseñan utilizando diferentes tipos de lápices está correcto nada más lo que pasa es que como son densidades muy diferentes de grafito algunas partes van a quedar más brillosas y otras partes van a quedar más opacas si está correcto eso pero como sugerencia yo les comento que agarren un lápiz por ejemplo como les decía yo traigo un 4B y con este 4B yo estoy tratando de dar todo lo que es esta gama me voy a forzar un poquito más pero voy a prender más rápido si lo hago con un solo lápiz ¿sale? es un tip que les que les paso traten de hacerlo con un solo lápiz ok vean continuo ahora el 4 debe ser más suave que el 5 entonces aquí se fijan prácticamente que estoy volando lo que es el lápiz mi círculo mi óvalo está haciendo lo que es más grande vean inclusive hasta se pueden saber lo que son los rayoncitos continuo acuérdense me apoyo con mi regla pero con la misma presión voy midiendo lo que son los valores movimiento circular acuérdense de eso todavía se puede ver lo que es la diferencia voy a subir más el 5 espero que no se me iguale con el 6 ese es el juego de esta gama ya tengo lo que son mis sombras mis medios tonos viene lo más difícil son las luces las luces prácticamente tenemos que agarrar nuestro lápiz hasta arriba y vean lo que hacemos lo mismo pero todavía más abierto ¿se fijan? vamos a ver la secuencia el 2 prácticamente el grafito es muy poco el que se está aplicando el movimiento la abertura es muy amplio vean y lo más difícil es el 1 ya tengo toda la secuencia aquí prácticamente es el puro peso del lápiz y yo no estoy presionando nada para poder lograr lo que es esa intensidad vean como va la secuencia yo aquí ya empiezo a jugar aquí den mucho detalle mucha vista a lo que son los los cuadritos de los valores porque esto es lo que vamos a utilizar siempre ok aquí por ejemplo que me pasara esto aquí ya me pasé ahí es donde entra lo que es nuestra goma flexible entonces esta goma flexible lo que tiene la característica es que puedo yo quitar el grafito podría decir que hasta puedo dibujar con este que aquí ya me pasé entonces lo que hago es con esta goma empezar a quitar un poquito lo que es el grafito y vean no hay ningún problema yo ya tengo aquí lo que es mi gama bien trabajada ok yo lo voy a decir un poquito rápido ustedes en su casa con más tiempo y de tarea lo van a ir terminando un poquito mejor vale les comento aquí en estos tres valores ocho siete y seis son los que nosotros consideramos como sombras eso sí lo van a tener que tener siempre presente ocho siete y seis son sombras cinco cuatro son medios tonos medios tonos y lo que dicen tres dos y uno son los que nosotros vamos a considerar como luz esto lo van a tener siempre que tener presente inclusive grabárselos de memoria ocho siete seis sombras cinco cuatro medios tonos tres dos y uno lo que son luces todos los elementos que vayamos a trabajar nosotros por ejemplo les enseño esto que es el trabajo que sigue ustedes van a trabajar lo que son estas figuras geométricas por ejemplo este prisma aquí está el ocho siete y seis que son esos valores que tenemos estudiados aquí aquí esta es la zona de luz aquí en la zona de luz está aplicado lo que es el tres el dos y el uno vean para eso es muy necesario saber lo que son todas esas características para poder dar volumen a los objetos ahorita van a ser objetos sólidos pero imagínense cuando ustedes quieran trabajar lo que es una tela van a tener que trabajar tablones van a tener que trabajar holanes y van a tener que aplicar todo lo que es esta teoría manejar sombras medios tonos y luces en lo que es la prenda para que ustedes tengan lo que es el volumen en esa prenda con un maniquí con un figurín etc es muy necesario que desde ahorita vayan tomando como referencia esto ¿vale? entonces ya está lo que es la primer gama y con ustedes con más tiempo de favor le van a trabajar lo que es la gama esta gama se llama gama de tonos planos o cortados ¿vale? gama de tonos planos cortados seguimos con la segunda gama que es la gama de tonos esfumados vean lo que hacemos es lo siguiente volvemos y agarramos lo que es nuestra regla la alineamos bien y vamos a hacer lo siguiente voy a hacer lo mismo que hice aquí pero ahora sin cortes un solo lápiz quiero empiezo vean mi movimiento otra vez va a ser abierto luego lento acuérdense es circular aprovechar la superficie del papel empiezo a marcarlo y me puedo guiar con este hasta donde llega mi sombra aquí está y viene sombra medio tono y luz nada más que la diferencia con esta es que esta gama es con líneas cortadas aquí no es continuo debo de pasar del 8 al 7 tratando de que no se vea ningún corte del 7 al 6 tratando de que no se vea ningún corte del 6 al 5 tratando de que no se vea ningún corte ok no se diga ya hasta lo que es la luz si se fijan el truco está en que aquí presiono muy fuerte aquí presiono muy suave y salgo vuelvo a entrar fuerte suave y salgo otra vez vuelvo a entrar fuerte suave y salgo es un movimiento constante pero con diferente presión ustedes pueden agarrarlo así lo agarro y toda la presión la hago desde aquí arriba esto lo hago para que me dure un poquito más la punta la punta acuérdense deben estar girando constantemente el lápiz para que se les conserve lo que es la punta vean continúo ya estoy llegando más o menos por el valor 6 ya estoy pasando más o menos al valor 5 y ya cuando llega a los valores de luz 3, 2, 1 prácticamente lo que hago fíjense como agarro el lápiz lo apuesto y la presión del lápiz es nula prácticamente es nula hasta acá para poder lograr el valor 1 fíjense y ese con la gama de cortados pero aquí debe de ser contínua vean me regreso y ahora sí como ya tengo marcada más o menos la forma que yo quiero espumar pues ahora sí me dedico a tratar de dar lo que son esas intensidades vean esta gama se llama gama de tonos esfumados continuos o desvanecidos si nosotros vamos a utilizar mucho la palabra esfumado esfumado quiere decir pasar de una sombra a un medio tono y un medio tono a una luz tratando de que no se vea que no importa ok este sí es de más paciencia bueno de hecho todos estudios de paciencia son nuestras primeras prácticas entonces deben de tener mucha paciencia el dibujo es de estar constantemente en repetición esas gamitas pues practiquenlas en su cuaderno normal hagan ustedes esfumados degradados tonos cortados para que se les vaya soltando lo que es la mano quien ya sepa dibujar pues no hay problema como les comento es estar repitiendo pues si ya sabemos algo de dibujo no está de más siempre seguir practicando nos mantenemos activos me refiero en el trazo seguimos educando lo que es nuestra mano nuestra vista es un ejercicio constante entonces pues les sugiero todo esto ok chicas entonces de favor este va a ser nuestra primera lámina en la clase de dibujo tomen su tiempo y practiquen mucho ok entonces les dejo esto eso es lo que van a trabajar de favor y hagan sus anotaciones en su cuaderno principalmente lo que comentamos de los diferentes tipos de lápices lo que es nuestra gama en tonos cortados los ocho valores que tenemos que le corresponde a cada uno de los números seis, siete, ocho acuartes de sombra cuatro, cinco medios tonos uno, dos, tres lo que son luces si en tonos cortados y aquí son los mismos pero en tonos degradados para poder dar volumen a lo que son nuestros elementos de mueve ok entonces aquí les dejamos y de favor avancen en su casa ok ok ¡Gracias por ver!